Buenas amigos espero que se encuentren muy bien bienvenidos acá a mi canal Criptorublos en la red acá les traigo un nuevo vídeo y les quiero mostrar un nuevo juego que bueno aún no ha salido pero desde ya se ve muy pero muy interesante bueno estaremos hablando acerca de battle hero o battle hero mejor dicho es un juego nft obviamente sí pero tipo battle royale me recuerda mucho a un juego que jugué hace mucho tiempo que si quieren lo pueden buscar en la play store que se llama battley lance royal es un juego muy muy pero muy parecido battle royale también pero se me asemeja mucho a este nft bueno algo importante destacar es que este juego está desde ya en español bueno el juego no como tal la página está en español pero este obviamente el juego va a estar en español sí y aquí vamos a estar hablando un poco acerca de de lo que es este juego si podemos ver lo que son sus características va a ser un error to play entonces vamos a poder comprar vamos a luchar vamos a intercambiar personajes con el fin de aumentar cada vez más el valor de nuestro inventario es un juego en 3d verdad va a haber más de seis modos de juego y van a ver cinco mapas para estar el farming la moneda que va a manejar o el toque mejor dicho va a ser el bat y éste se va a poder utilizar en todos los tipos de juegos que mencioné anteriormente que son seis modos de juego también va a tener su propio marketplace donde se van a poder comprar vender tanto personajes como armas se van a poder también este upgradear por decirlo así lo que son las armas para que puedan tener mucho más poder aquí podemos ver un poco acerca de lo que es el juego como está diseñado desde ya se ve muy pero muy interesante y va a estar disponible tanto para windows como para más como para android como para iphone vamos a poder tener lo que son diferentes armas como les mencioné anteriormente vamos a poder usgradearlas a más 20 que va a ser el por decirlo así el porcentaje más alto si aparte de eso van a ver rarezas de armas como nos habrá aquí todas las armas pueden aparecer en cualquiera de las 5 rarezas si aparte de eso también vamos a poder usgradear a los héroes y también van a ver 5 rarezas de héroes como nos deja ver acá entonces éste esto nos deja ver bueno que van a ver diferentes tipos de de opciones en los que nos puede salir cualquier tipo puede salirnos un héroe o un arma de los mejores o de los peores si es al azar ahora las estadísticas cada héroe o arma dispone de 5 estadísticas 4 estadísticas base una global y un nivel de entrenamiento están también las combinaciones vamos a poder combinar entre los 20 héroes y las 20 armas donde sólo cada uno de nosotros vamos a poder elegir qué arma va a pertenecer a cada héroe y bueno viceversa como deja ver acá y rareza verdad que los héroes y las armas disponen de 5 rarezas distintas y dentro de cada rareza una diferencia posible del 30% haciendo así millones de posibilidades basadas en un gen único entonces vamos a poder hacer ese tipo de combinación es muy interesante de verdad acá abajo vamos a poder ver que está basada en la red de Binance Smart Chain con conexión a MetaMask y importantísimo va a ser gratis también se va a poder jugar de forma gratis cómo puede ser posible esto bueno vamos a tener que o mejor dicho vamos a tener diferentes tipos de de lo que son cofres por decirlo así ya que no se me ha cargado aquí la imagen ok ahora sí se ha quedado bugueado bueno mi internet estaba un poco malo pero bueno acá tenemos los cofres si como vemos el primer cofre no tendrá precio porque es para las personas que van a poder entrar gratis a jugar este este battle royale claro con la condición de que van a salir este puras cartas o puros personajes común y armas comunes obviamente por comprar lo que es el cofre poco raro se va a tener va a tener un costo de 0.08 BNB eso tiene un costo más o menos al precio de hoy en día de BNB 0.08 de casi 30 dólares para poder comprar lo que es este cofre por el raro se va a pagar 0.5 BNB que se vendrían siendo casi 90 dólares 88 dólares obviamente van a salir lo que son puros personajes y armas raras en el épico 0.60 BNB en el legendario 1.35 BNB y en el mítico 1.98 BNB obviamente entre más caro va a ser mejor porque van a salir personajes mucho más potentes por así decirlo pero para los que quieren entrar totalmente gratis no hay ningún problema se puede entrar con este igualito se va a poder ganar su token entrando de forma gratis obviamente no va a tener la misma el mismo porcentaje que entrar con un cofre pago pero se va a poder ganar lo que es su token y bueno para los que quieren invertir poco pueden entrar con el con el cofre que vale casi 30 dólares de todas formas acá abajo vamos a poder acceder a lo que es un sorteo verdad para entrar a una white list y poder comprar este estos cofres esta white list o este sorteo culmina en 20 días para eso simplemente vamos a acceder aquí al sorteo y nos va a abrir un gleam como los que les traigo normalmente va a cargar acá aquí nos deja ver vamos a traducir un poco mega viento bateljero 2% de suministro en hidro un baño no, obviamente por la traducción un batch igual a 0.05 UST podrás ingresar en una lista blanca pre-ICO solo 20 millones de bats mejor dicho es muy fácil de participar aquí nos dejan los pasos solamente vamos a tener que hacer todo esto lo que ya sabemos seguir a su cuenta en twitter retuitear en twitter unirse a su discord visitar su instagram y seguirlos visitar su canal de youtube su reddit su canal de telegram su facebook y bueno vamos a poder entonces recomendar esta este este gleam a algunos amigos si entonces para todos los que quieran entrar a la a la preventa para comprar cualquier cualquier cofre pueden hacerlo quedan 18 días restantes si este de todas formas pienso llenarlo pero quiero mostrarles primeramente acá lo que es un poco acerca del juego vamos a ver este video para tener una idea de como va a ser aquí podemos ver lo que son los cofres el tipo de armas los tipos de personajes como pueden ver podemos este combinarlos combinar armas con personajes y este va a ser el juego se ve bastante interesante de todas formas si quieren tener una idea pueden buscar en su teléfono lo que es el juego que les mencioné al principio que se llama Battlelands Royale tiene muy parecido a este Battle Royale a diferencia de que obviamente se va a poder ganar su su top si algo que quería mencionarles antes que todo es que si nos vamos a su a su a su white paper que se encuentra acá hacemos clic ahí y nos va a llevar a su a su white paper que está en español por cierto y algo muy importante es que aparte de que no vamos a enterar de que de que es este proyecto verdad que todo lo que trae el proyecto quienes están trae el proyecto vamos a mencionar aquí lo que son los 5 modos de juego que son 1 vs 1 5 vs 5 10 vs 10 y un todos contra todos de 10 igualito un Battle Royale como decir un Free Fire por ejemplo o también se me asemeja mucho a lo que es Brawl Stars si no lo han jugado también es muy buen juego acá al final vamos a poder ver el calendario de salida que es una de las cosas importantes por ejemplo en septiembre de este mes tenemos el Glean verdad que es lo que les menciono anteriormente y acá en octubre tenemos toda la fecha de lo que van a ir haciendo poco a poco si su salida del juego como tal va a ser el 20 10 del 2021 o sea en este mismo año el mes que viene si va a salir este juego va a salir su stacking su marketplace su compra de cofres ahora a las 12 00 UTC si esto hay que tenerlo muy en cuenta verdad para estar pendiente y aprovecharlo apenas salga si ahora yéndonos al Glean para llenarlo lo único que tenemos que hacer es hacer los pasos twitter aquí tenemos que corroborar nuestro nombre nuestro email y la wallet bet 20 ya puede ser de truth wallet o puede ser de metamask simplemente la colocamos acá activamos esta opción aunque es opcional y bueno aquí simplemente le vamos a dar light a lo que es página de facebook como tal y le damos en save o guardar esperamos un momento aquí lo único que vamos a hacer es darle en follow le damos acá en follow ya lo estamos siguiendo le damos en continuar le damos en retuitear vamos a retuitear este post que esta aquí o este tweet mejor dicho le damos aquí en retuite le damos un me gusta y lo retuiteamos con con un comentario la puede ser algo así copiamos lo que es el comentario como tal instalamos aquí y lo pegamos comentario del tweet como tal instalamos nos damos de vuelta acá le damos en continuar nos vamos a unir a su canal de discord este juego de verdad promete bastante de hecho ya ya esta sonando y lo importante de todo y lo importante de todo es que no tenemos que que empezar de una vez pagando pues osea podemos lo que es jugarlo de forma gratuita y para el que quiera por ejemplo participar en su... su weight list y comprar el cofre económico puede hacerlo simplemente vamos a continuar vamos a visitarlo en instagram le damos aca donde dice seguir, vamos a visitarlo en su canal de youtube, nos suscribimos a su canal, vamos a visitarlo en reddit, nos unimos, nos unimos aca, damos en continuar, aquí si ustedes no tienen agregado a Glean su cuenta de reddit, nos unimos a su canal de telegram, vamos a unir a su canal, minimizamos aca, cerramos aca, vamos a continuar, visitamos su pagina de facebook que ya por si la estamos siguiendo por el paso anterior que hicimos, ya tiene me gusta ya, y aquí simplemente vamos a continuar, y ya vamos a poder entonces mandarle este formulario a este Glean a cualquier tipo de persona que conozcamos, verdad, esta es una tarea final, esto lo vamos a hacer lo que es cada cinco días, entre 23 horas, volverlo a hacerlo, no, es como un bonus nada más, para tener más chance de poder quedar en esta Wily como tal, es un Hydro, osea esto no entra todo el mundo, si, entonces como para participar y poder entonces aprovechar esto un poco más económico, porque cuando salga el juego como tal, o abran el Marketplace como tal, para comprar los cofres, va a ser un poco más costoso, al que quiera entrar de forma paga, si, entonces les recomiendo este juego, aún no ha salido como ya lo mencione, pero este, podemos aprovecharlo para ganar esos tokens totalmente gratis, verdad, y bueno, ya está sonando mucho, así que, yo este de verdad lo recomiendo, si, para, para probarlo, como siempre amigos, les traigo opciones para ganar dinero totalmente gratis, y espero que les haya gustado el video, si fue así apóyame con un like, dejame un comentario de cualquier pregunta que tú tengas, y suscríbete al canal, nos vemos entonces en otro video